Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones pulsando en la campanita para que siempre recibas todos nuestros consejos de salud y más. El chupasangre es una hierba medicinal originaria de América Central y Sur. Esta pequeña hierba se destaca por sus propiedades antiinflamatorias, también conocida en español como hierba de golpe y en inglés como Pink Evening Print Rons. Si usted desea saber todo sobre el chupasangre con nombre científico, Buenotera Rosea, aquí tendrá toda la información necesaria para seguir descubriendo más de esta fabulosa hierba medicinal muy valorada por sus propiedades medicinales. A continuación pasaremos a conocer los increíbles beneficios del chupasangre para nuestra salud y sin más preámbulos, empecemos. Número 1. El chupasangre fortalece el sistema inmunológico. Otro de sus grandes beneficios es que fortalece el sistema inmunológico y las células del cuerpo. Para ello, debes hervir las hojas de chupasangre en una olla con agua y tomarla al tiempo. Además, puedes usarla para bañarse. Se recomienda una vez a la semana. Y antes de seguir con el video, recuerda compartir el video para que tus familiares y amigos también sepan esto. Número 2. El chupasangre trata problemas de la piel. Gracias a sus propiedades desinfectantes y cicatrizantes, la hierba medicinal trata y cura los problemas en la piel como las afecciones, lesiones, raspaduras, llagas, comezón, sarna y ericipela. En una olla pequeña, agregar las hojas de oenotera rocea con agua y dejar hervir por unos minutos. Usar el agua para lavarse la zona afectada. Asimismo, puedes utilizar las hojas cocidas y aplicarlas sobre la zona afectada. Número 3. El chupasangre recomendada para el acné Por sus propiedades desinfectantes y antiinflamatorias, la hierba medicinal es buena para el acné, reduciendo las inflamaciones que tiene el acné. Para ello, en una olla pequeña, agregar las hojas de oenotera rocea con agua y dejar hervir por unos minutos. Usar el agua para lavarse el rostro. Asimismo, puedes utilizar las hojas cocidas y aplicarlas sobre la zona afectada. Por unos minutos, lavarse el rostro tres veces al día y verás que reduce considerablemente el acné de tu rostro. Número 4. El chupasangre de combate de los tumores y postemas La planta medicinal logra reducir las células que originan los tumores y postemas en una olla pequeña. Agregar las hojas de oenotera rocea con agua y dejar hervir por unos minutos. Tomar con agua de tiempo. Número 5. El chupasangre es bueno para los golpes y moretones. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias, de la hierba medicinal te ayuda a reducir las inflamaciones y las heridas y sanar los moretones. Para ello, debes hacer lo siguiente. En una olla pequeña, agregar las hojas de chupasangre con un poco de agua y dejar hervir por unos minutos. Luego, formar una pasta con las hojas cocidas y aplicar en la zona afectada por 10 minutos. Número 6. El chupasangre reduce las inflamaciones en todo el cuerpo. La hierba medicinal posee propiedades antiinflamatorias que pueden reducir todo tipo de inflamaciones. Para ello, hervir las hojas de chupasangre en una olla con agua y tomarla al tiempo. Número 7. El chupasangre reduce todos los dolores del cuerpo. Gracias a sus propiedades analgésicas, el chupasangre puede reducir los dolores del estómago, garganta, anginas, dolores musculares, dolores y de cualquier tipo. En una olla pequeña, agregar las hojas de chupasangre con agua y dejar hervir por unos minutos. Puedes tomarla una vez al día y verás los resultados. Número 8. El chupasangre combate los problemas menstruales. La hierba es empleada para aliviar los padecimientos de trastornos menstruales y puede regular en caso de hemorragia y excesivos cólicos. También es muy recomendada. Para ello, debes servir las hojas de chupasangre en una olla con agua y tomarla al tiempo. Número 9. El chupasangre elimina las toxinas de la sangre y el cuerpo. La hierba medicinal ayuda a limpiar las toxinas tanto del cuerpo como de la sangre. Para ello, debes servir las hojas de chupasangre en una olla con agua y tomarla al tiempo. Número 10. El chupasangre combate problemas estomacales. Otro de sus grandes beneficios es que la hierba medicinal puede tratar problemas de estómago como bilis, corajes genuinas, diarreas, calor de estómago, empacho, estreñimiento, infecciones y malestares estomacales. Asimismo, puede actuar como purgante. Para ello, debes servir las hojas de chupasangre en una olla con agua y tomarla al tiempo. Recomendaciones y contraindicaciones del chupasangre Es recomendado el uso de la hierba del chupasangre en caso de presentar los malestares que trata o cura como las inflamaciones, muertones, heridas, raspones, dolores de estómago, etc. Si eres de las personas que os gustan los remedios naturales, el uso del chupasangre es ideal para ti. Para combatir dichos problemas, se le valora mucho por sus propiedades medicinales. Hasta el momento no se reconoce algún efecto secundario o contraindicaciones del chupasangre. Es recomendable no consumirla o usarla en exceso para evitar problemas a futuro, también evitar el consumo a mujeres embarazadas y lactantes para evitar problemas al feto o bebé, ya que no existe alguna investigación en el caso de presentar algún malestar cortar su consumo o uso. Recordar que el chupasangre es utilizado como hierba medicinal de uso extramedicinal, es decir, que el uso de estos remedios naturales no se encuentra dentro de los productos medicinales industriales que se recomienda en los hospitales, como las pastillas, pidoras o jarabes. Si llegaste hasta esta parte del video, déjame un comentario con el emoji del corazón para saber que viste el video hasta el final. Si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios y rápidamente te responderemos. Comparte este video porque hay muchas personas que necesitan saber esto, subimos videos todos los días, si quieres recibir más consejos, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones pulsando la campanita para que no te los pierdas. ¡Suscríbete a nuestro canal!